Cuando estoy lejos de ti Mi corazón llora cuando estoy lejos de ti Mi pensamiento se refugia en una lágrima de llanto y de dolor Y al no verte junto a mí Mi alma se parte en dos y no puedo concebir No poder verte sonreír cuando yo estoy lejos de ti Apenas hace unos días que partí Y no dejo de extrañarte Aunque un poco enojado me alejé Te deseaba lo mejor en ese beso que en tu mejilla dejé Siempre sigo un poco loco ya lo ves Pero te quiero a mi manera Y aunque tarde yo en volver No te preocupes pues siempre te llevaré Aquí muy dentro y muy junto a mi corazón Y aunque no te tengo junto a mí Miro tu fotografía y es lo que me alienta a seguir Recordando que dijiste unos días antes de partir Lucharé por ti y por mí Pero sé que algún día volveré Y te seguiré queriendo igual o más que cuando te conocí Pero sé que sería más feliz Si te tuviera yo junto a mí Miro tu fotografía y es lo que me alienta a seguir Miro tu fotografía y es lo que me alienta a seguir Recordando que dijiste unos días antes de partir Lucharé por ti y por mí Pero sé que algún día volveré Y te seguiré queriendo igual o más que cuando te conocí Pero sé que sería más feliz Si te tuviera yo junto a mí